Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más al programa que gira en torno al mundo del trabajo. Y de los trabajadores, muy buenos días a todos. Vamos a ver, estamos al lunes, estamos al 9 de julio y los 25 minutos que tenemos de programa lo vamos a dedicar en buena parte a los que quieren montar su propia empresa, a los emprendedores. A los que quieran mejorar su formación con una beca o unas prácticas profesionales. Como se está hablando de movimientos en las prestaciones, hoy también vamos a comparar nuestro sistema de protección con el de otros países europeos. ¿Qué? ¿Comenzamos ya? Pues venga. En nuestro país casi 3 millones de desempleados cobrarán algún tipo de ayuda de los cuales, o cobra mejor dicho, algún tipo de ayuda de los cuales 1.832.000 tienen derecho a prestación. Bueno, una prestación a la que solo podremos acceder con un mínimo de 365 días cotizados en los últimos 6 años, que como mucho alcanzará el 70% de nuestro salario y que cobraremos 2 años como máximo. Ahora bien, ¿cómo sería nuestra prestación si viviéramos, por ejemplo, en Francia? 25% del último salario y la duración dependería de lo cotizado, pero también de nuestra edad. Bueno, si somos mayores de 50, 3 años. Si no lo somos, pues como aquí, entre 4 y 24 meses. Pero no vivimos en Francia, imagínense, sino en Alemania. ¿Qué pasa entonces? El quinto mes están obligados a aceptar cualquier empleo, aunque el salario sea menor que el del último trabajo. ¿A qué le suena? Bueno, pues Italia, en cambio, va por libre. Solo los empleados de las empresas de más de 50 trabajadores tienen derecho a paro. El 80% del sueldo durante 12 meses como máximo. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, pues el resto no ve ni un euro, pero eso sí, están casi blindados contra el despido. Si son fijos, es casi, casi imposible que terminen en la calle. Por último, el paraíso de los sistemas de protección, Bélgica. 112 días cotizados en 18 meses y responder sí o sí a cada oferta de empleo o de formación que nos propongan. Bueno, resumiendo, que aunque solo hemos visto cuatro países, les podemos asegurar que cada estado tiene su propio sistema y que el nuestro no es el mejor, pero tampoco es el peor. ¿Se quedará como está? Bueno, lo sabremos muy pronto. Y ahora a por las ofertas de empleo, que vamos tarde. Suerte a todos. Adaptar el currículum al perfil que pide la empresa, pasar la primera criba, conseguir que nos reciban y después estar acertados en las respuestas. Conseguir firmar un contrato es muy parecido a una carrera de obstáculos, ¿verdad? Y como no podemos fallar en el último momento, hoy nos centramos en la entrevista personal. ¿Cómo? Pues a través de Ana, nuestra buscavidas de hoy, que está a punto de enfrentarse a su prueba de fuego y quiere ir muy bien preparada. ¡Suerte, Ana! Bueno, pues ya lo saben. Aprenderse bien el currículum, sonreír, mirad atentamente. Vaya por el contrato, que ya casi está ahí, ¿eh? A ver si ustedes también tienen suerte y encajan en los perfiles que se piden en las siguientes ofertas. Bueno, pues como ya sabemos a qué tipo de exámenes se enfrentan los opositores, vamos a por la oferta de empleo público. Granada busca jardineros, Galicia, médicos de distintas especialidades y Peñíscula y Neriana, policías locales. Así que suerte a los que se presenten. Atención titulados y estudiantes, porque con becas como las que os vamos a proponer. Bueno, pues si se les escapó algún teléfono, algún dato importante, no se preocupe que los tienes todos, los tienen todos en nuestra web, en www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Bueno, pero si lo de estudiar o ser becario no entra en sus planes y lo que buscan es trabajo directo ya, muy atentos que aquí llegan más ofertas de empleo. Los emprendedores y esos sueños de convertirse en empresarios van a protagonizar los siguientes minutos. Un tiempo en el que contamos con la colaboración de Antonio Sancho, que es consultor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días. ¿Comenzamos? Sí. Pues me parece que ya tenemos 7.000. 7.000 frente a los 5.000 del Barón. 7.000 frente a los 5.000, pero que va a aprender de los avales, de las garantías que se puedan prestar. ¿Alguna otra duda? Pues no, muchas gracias, está todo bastante claro. Pues venga, ánimo con ese proyecto y que os vaya estupendamente a los dos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos hace una emprendedora, que también nos escribe desde Madrid, se llama Ana Victoria. Nos dice que quiere asociarse con una amiga para montar una zapatería, que las dos tienen 38 años, ella está desempleada y su socia trabaja ahora mismo por cuenta ajena. Les gustaría saber qué les conviene más, si hacerse autónomas o crear una sociedad limitada. Y también necesitan información sobre la viabilidad del negocio y las ayudas o subvenciones que pueden pedir. Sí, pues muy rápidamente. La viabilidad, me imagino que va en función del sitio donde vayan a poner esa zapatería. Está clarísimo, ya te lo sabes. Muy bien, contratando a la bonificación de seguridad, asesores más en la cámara. Isabel, en la ventanilla única. Pasa la consulta de nuestro último emprendedor de la mañana, que se llama Jorge, tiene 33 años y está cobrando prestación por desempleo. Quiere abrir junto a un amigo un centro de hospedaje. Como necesitan alquilar la propiedad, les gustaría solicitar al ayuntamiento una cesión de terreno o alquilar una casa para condicionarla como hostal. Preguntan a qué organismo deben dirigirse para solicitar la cesión, cuánto dinero necesitarán para ponerlo en marcha y se pueden pedir alguna ayuda. Depende medios de turismo, está en Granada capital y además la empresa más, pues en aquellas poblaciones que ven en... No te vemos hasta septiembre, ¿verdad? Pues esperemos que sí, vamos a ver, vamos a pasar el verano. Vale, eso, te voy a poner el verano para el verano con un cronómetro en mano, un ejercicio de contención para que estemos siempre a tiempo, ¿de acuerdo? Yo creo que vamos a hacerlo hoy. Venga, que disfrutes de las vacaciones, vamos en septiembre. Muchas gracias, Antonio. Adiós. Y si lo que buscan es trabajar por cuenta ajena, de lunes a viernes también se lo ponemos en bandeja. Oídos. Como aquí queremos saberlo todo, una mañana más. Hemos preguntado a nuestros teleoperadores cuál de todas estas ofertas es la que más interés se está despertando entre ustedes. Bueno, pues nos alegramos mucho y recuerden que mañana nosotros a eso de las 10 menos 25 estamos aquí puntuales en lados porque aquí mañana... Habrá trabajo, ya lo verán, hasta mañana. Les esperamos, adiós. Gracias.